Profesor Mario Alvarado explica que el patriotismo está compuesto por tres grandes aspectos, democracia, libertad y justicia, los cuales deben de ser impulsados en las aulas de clases. El académico reitera que no debe ser permitido mezclar banderas partidarias con la presentación máxima de un país que es la bandera nacional. Bueno, patriotismo se deriva de la palabra patria. Patria es el lugar donde nacemos. Por lo tanto, también puede ser adoptado. Esto nos lleva a entender el porqué de la palabra patriotismo. El patriotismo debe de ser el espacio adecuado en el cual se refuercen los valores de democracia, de justicia, de libertad a los estudiantes. Deberían profundizar en cada una de las aulas de clase estos aspectos tan importantes que conforma una sociedad desarrollada. Una sociedad que no tiene en sí conocimientos amplios de lo que es la verdadera democracia, la verdadera justicia y la verdadera libertad es una sociedad que es una sociedad que es una sociedad que se encamina a un fracaso seguro. Por lo tanto, esto debe de ser aprovechado al máximo porque es el mes en donde se exaltan y se deberían exaltar estos valores. Pero estos valores deben de ser apegados a la constitución política del país. Y en ninguna manera y de ninguna manera, en ninguna y de ninguna manera, debe ser desde el punto de vista de un partido político. Porque la visión de un partido político no encaja claramente sobre estos valores de los cuales le estoy hablando. Entonces, actualmente se debe de tener sumo cuidado en este aspecto porque de nadie es un secreto de que hay una abusiva, podría decir, politización. Y es que no estoy mintiendo. Da pena y mucha pena ver cómo en las instituciones, ahí está la bandera de un partido, cuando la única que debe privar, especialmente en este mes patrio, es el símbolo patrio por excelencia, la bandera nacional. Entonces, cómo poder explicar entonces a los estudiantes, si ven una bandera de un partido y la bandera nacional, tienden a confundir entonces qué es patriotismo. ¿A qué nos debemos? ¿Nos debemos a un partido o nos debemos a una nación? Nos debemos a la nación donde nacimos, donde compartimos los mismos valores éticos, los mismos valores históricos, los mismos valores culturales.